Contentos por la decisión y con todas las expectativas de hacer lo mejor posible. Lo que esperamos todos es que todo lo que había sido como una marca registrada del gobierno de Arabella que tiene que ver con la transversalidad de abordar las problemáticas que no tienen los mismos límites que los ministerios, se pueda profundizar. Esa sería la expectativa principal. Hace tres años que estoy en el ministerio, vamos a tener una línea de continuidad acercándonos al territorio, llegando acá a Río Negrino y Río Negrina con los programas que tenemos, los programas de inclusión laboral, género, discapacidad, adultos mayores. Vamos a continuar con una línea que empezamos con Juan José Deco, luego con Natalia Reynoso y ahora conmigo y la idea es esa, poder asistir a cada uno de los río negrinos y río negrinas que lo necesitan. La verdad que están todos mis compañeros del trabajo acá, todos los agentes del ministerio y para mí eso es sumamente importante porque sin el respaldo de ellos yo no estaría acá y no estaría con tanta tranquilidad que vamos a hacer el trabajo bien. La verdad un nuevo desafío, en principio muchas gracias a nuestra gobernadora Gabela Carrera que ha confiado en mí en este caso para poder llevar adelante la Secretaría General y vamos a trabajar con nuestro jefe de gabinete, con Pablo Zúcaro, de manera mancomunada. Tenemos una tarea común que es avanzar en diálogo, como siempre lo ha hecho el gobierno, con todos los sectores internos de la propia gestión y con la comunidad, con todos sus sectores, los gremios, los sindicatos, con las asociaciones, los clubes, por supuesto, vamos a ir trabajando como siempre y nos espera un tiempo además electoral, así que también ahí hay una tarea porque el gobierno no puede interferir en algunos casos, así que también estamos para velar que el proceso electoral sea claro y vamos a trabajar en lo que resta del año que hasta el 10 de diciembre hay mucha tarea.